El hoy no circula regirá desde este lunes 9 de septiembre en Quito. Los vehículos no podrán recorrer la ciudad un día a la semana, de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 8 de la noche, de acuerdo al último dígito de su placa. El perímetro de restricción lo vemos en este dibujo. Por las avenidas Morán Valverde al sur, avenida Simón Bolívar al oriente y avenida Diego de Vázquez al norte, sí se puede circular. Por la avenida Occidental, que vemos en rojo, no es posible hacerlo. El argumento esgrimido desde la alcaldía para adoptar esta medida es tener el espacio necesario para efectuar el mantenimiento vial de 70 kilómetros de calles en el sur de la ciudad y 40 kilómetros en el norte durante los próximos ocho meses. Según el Cabildo, los trabajos se realizarán en 187 barrios y beneficiarán a 700 mil personas aproximadamente. Además, se ofrece efectuar el soterramiento de cables e implementar accesos para personas con discapacidad en veredas y parterres. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas informó que ha puesto a disposición de la ciudadanía 1,020 plazas de parqueaderos en cuatro estacionamientos. Están situados en Cuscungo, Zambisa, Carapungo y el Condado. Allí los usuarios pueden dejar su vehículo durante las horas de restricción. Para Vecinos en TV, José Luis Andrade.